Recibido. Aguardad. Debéis de ser el nuevo equipo Delta. Informado. Aquí es Vector. Estoy listo. Me llamo Delta. Lista para jugar. Aquí Vector. Me alegro de verle, señor. Puede llamarme Luco. Jefa del equipo Delta. Mando. Me he reunido con el equipo Delta. Recibido. Localiza a Birken y recupera las muestras. El fracaso no es una opción. Ya habéis oído. En marcha. Estamos en el laboratorio del Dr. William Birken. Un científico de Umbrella que pretende vender al gobierno de los Estados Unidos muestras clasificadas de una cepa de virus para uso militar. ¿Se refiere al virus G de Umbrella? No. Es un nuevo compuesto desarrollado por Birken que altera los genes. El virus G es muy poderoso y él posee las únicas muestras conocidas. Hay un destacamento del servicio de respuesta a peligros biológicos de Umbrella que tratará de protegerlo. No estará al corriente de esta operación y se les considera prescindibles. ¿No estamos en el mismo bando? ¿No sería más fácil llamarnos por teléfono? Los miembros del VCS no son más que mercenarios. Se venden a cualquiera. No podemos dar por hecha su lealtad a la compañía. ¿Cuál es el objetivo? Debo interceptar a Birken y conseguir el virus G. Bienvenido a Umbrella. Bien. Las armas funcionan. Estamos listos para la acción. Está abierta. ¡Vamos! Debe de ser un nuevo tipo de gol. No quiero ni pensar cómo lucharán. ¡Vamos! No os detengáis. Contacto enemigo. Al subierto. ¡Vamos! Vale, marcha. Lanzándoles una granada de fragmentación. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Granados! ¡Granados! ¡Los pegados! Hank, hemos localizado al Dr. Biffle. Acaba de entrar en su laboratorio. Entra y obtén las muestras del Biffle. Comprendido. Nos dirigimos al laboratorio. ¡Concentraos! Biffle ha organizado un intercambio con los militares de Estados Unidos. Puede que nos topemos con Space Cops. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡ Luigi! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No olvidéis vuestro entrenamiento! Si se acercan demasiado muchachos, cuerpo a cuerpo. ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¿Qué tenemos aquí? ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! Quizá tengamos compañía. ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! ¡No olvidéis! Por fin habéis llegado. Doctor, hemos venido por la muestra del virus G. Lo lamento, pero no voy a entregarte el trabajo de toda una vida. Sí. Ándese. ¡Basta. Va a recibir la muestra... ¡Ya está bien! Vale. ¡Sargámonos de aquí! Nos ocuparemos de ello señor Cuidado Cuidado Cuidado